Abajo en la descripción del video dejo el link de mi canal principal Kikman por si quieres visitarlo. A continuación te presentaré el extraño caso de una mujer en Estados Unidos la cual por la cámara de la puerta logró captar lo que sería un extraterrestre gris. Como siempre, el creer o no, lo dejo a tu criterio. Ocurrió a las 5.40 am, fue captado por el ojo espía de la cámara de su puerta. Increíblemente fue registrado lo que sería un extraterrestre de raza gris de aproximadamente un metro con 60 centímetros de altura. Una foto que asegura la mujer es real y está dando la vuelta al mundo. Cabe resaltar, son miles los avistamientos de este tipo en diferentes países del mundo cada año. Real 1, quise compartirlo con ustedes ya que a mi concepto es interesante. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Eso me ayudaría mucho a crecer. Has estado en OVNI TERROR. Hasta pronto. ¡Hasta ya! CC por Antarctica Films Argentina